¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por la mañana no me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Subo a la cuna y voy a observar, que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va a ir a la cuna, que será de la cuna Gente que siempre está trabajando y su descanso no va a pasar ¡Eva! ¡Balos arriba todo el mundo, ¡balos arriba! ¡Balos arriba! Después de ocho horas se han enamorado, desesperanza se enciende en el hogar Pues con la triega que hay a diario, ya no alcanzaba a progresar Y así han pasado decenas de años Pues en un mundo... Señoras y señores, llegó el momento de verificar La gente pobre no tiene lugar ¡Balos arriba todo el mundo! ¡Eso es Jorge Vásquez! ¡Que se haga banda! ¡Cantan más fuerte las mujeres que los hombres... ¡No les da pena! ¡Una a una para los hombres mujeres! ¡Están en la hueva! ¡Eso es Jorge Vásquez! Ninguna vida se levanta cuando es el guisar A lo que siento en el estrellar Que el sueño es la que habla Me levanto al sueño, sigo perdiendo sin jugar Me escucho y hago su cara, es un robo Siento que la lluvia es un retar Cuando se levanta, brinda con el alma que se levantó Brinda con el sueño, brinda con el sueño Sabes que hecha de música así, muy cabrón Vamos arriba y gritando Eh, 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 eh Voy a escuchar a toda la banda Eh, eh, eh Oh, tu has Suscríbete No, suscríbete Buscas No 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 Ok A ver quién les pregunto. ¿Ya se calzaron? ¿Más fuerte? ¿Ya se calzaron? Al propietario de una camioneta Chevrolet De una camioneta en Isapa Voy a moverlos Porque están estorbando ahí en la entrada Y les van a bajar las llantas Empezamos de abajo hacia arriba Vamos a abrazarnos todos en la rueda Todos abrazándonos en la rueda Y vamos a bailar arriba de la música Y los novios en el centro No las vemos abrazarnos Cuando despiertes o no le sientas que no puedes más En el nombre de la tonta bala manejada Si quieres que no se ve Vierta a ser compañero que quieres Si te brindes el palo no te voy a pensar Ánimo Ánimo Chale Veo que ya se calzaron A ver, a ver, a ver, a ver, vemos que no se organiza Todos viendo hacia acá, hacia la cabina